bienvenidos a la neta madre por graciela pérez netas madres cómo están el día de hoy pues tengo un invitado mega especial que ahorita se va a presentar porque no me quiero quedar corta pero nos va a platicar sobre su experiencia en cuanto al acercamiento que ha tenido con su mujer y las enfermedades mentales su mujer tiene esquizofrenia y ha sido algo que ha ido creciendo con el tiempo entonces el día de hoy nos viene a contar cómo nos podemos dar cuenta cuando tu pareja empieza a comenzar a reflejar temas de esquizofrenia o de alguna enfermedad mental para que en ese momento pues corras a ver quién te puede ayudar y es un tema que nosotros estigmatizamos mucho porque creemos que ir al psiquiatra o atendernos mentalmente pues no es tan correcto o somos locos pero creo que todos podemos estar ahí y es por eso que el día de hoy este ser humano súper valiente que adoro nos viene a platicar en su experiencia cómo ha sido todo este procedimiento mi rayo como es muchas gracias por la invitación nombre feliz de tenerte aquí por favor preséntate que yo ya sabes que este quiero dejarte a ti nombre muchas gracias mi nombre es javier nájera soy gran amigo de la familia de grace nos conocemos de hace muchos años y si efectivamente he tenido una experiencia no tan agradable con esta situación de la enfermedad de mi pareja pero bueno por eso estamos aquí para platicar eso para ojalá pueda servir a nuestros amigos claro totalmente yo creo que esto es esta información va a ser muy valiosa y yo te agradezco por compartirla y me gustaría empezar preguntándote cómo podemos identificar cuando se comienza con este trastorno mental específico que es la esquizofrenia yo creo que no es una situación tan sencilla que las personas que empiezan a padecer esta situación es van decayendo en su en su mente pero es algo difícil de apreciar porque finalmente todos podemos tener manías todos podemos tener algo que esté que se nos olvida este de cerrar el gas y todo el tiempo estamos pensando que se me olvidó el gas o que las llaves del carro cosas así no entonces en este caso ella también empezó con algunas manías con algunas situaciones así que se fueron agravando se fueron este repitiendo repitiendo hasta que desafortunadamente desencadenó el problema y cómo que fueron esas esas acciones repetitivas o sea nos podrías contar así como cuál te acuerdas que hacía así que empezó a hacer sí bueno en el caso de ella empezó a guardar las cosas por ejemplo la comida la ropa empezó a empaquetar o empezó a sentir que el agua no estaba limpia por ejemplo aunque si estuviera la comida la sal los alimentos sabes obviamente se te cae algo al piso y está sucio no pero ya empezó a sentir que cuando los alimentos estaban sucios y recién hechos sucios o envenenados ajá envenenados también sí es lo que también llegó a pensar que estaban envenenados y este y obviamente se fue agravando se fue agravando y de repente ella empezó a a a juntar toda la ropa por ejemplo a la comida la empezó a tirar ya ya fueron este acciones más difíciles más este más avanzadas por así decir no y cuando ella empezaba a tener estos estas acciones de guardar la ropa o decir que la comida estaba envenenada tú no pensaste nada sí efectivamente yo sí decía bueno esto no es normal no pero son cosas que luego uno deja pasar a decir bueno no hay problema pero seguramente es una crisis porque luego ella decía que tenía crisis pues por el trabajo por los nervios de sus labores entonces son luego situaciones que empiezas a dejar pasar o sea ella trabajaba sí 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 o sea ella y actualmente sigue trabajando ya regresó a trabajar gracias a dios ok sabes sí sí este esto fue el principio no si al principio fue muy difícil no porque si estaba consciente pero tenía estas situaciones no y en el trabajo nunca se dieron cuenta o no se han dado cuenta de su problema sí 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 de hecho este estuvo incapacitada casi dos años no pues por tramos intermitentes este regresaba a trabajar se iba y así iba entonces ahorita sí ya 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 volvió a trabajar pero le está costando un poco de trabajo sí claro pero y su jefe no tuvo problema con trabaja para el gobierno entonces fueron incapacidades en este caso ok directamente no por el hospital ok 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 interesante no porque hasta qué punto puede llegar a ser hoy por hoy con el diagnóstico que tiene peligrosa sí claro claro o sea qué tal y ella se va a su trabajo y qué tal y ella hace algo por 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 esa idea que que tiene no sí sí porque efectivamente fue eso no empezaron empezaron a sentir que le decían cosas que tenía que hacer entonces comenzó primero con la ropa comida este tú dijiste no pasa nada es el estrés dejaste pasar cuánto tiempo pues sí fue mucho tiempo fueron como seis meses seis meses no tanto tiempo yo pensé que años no se le brotó o sea cuántos años llevan de casados llevamos como 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 10 años llevamos más o menos a no llegan tanto o sea sí pero 90 años y en esos 10 años no había tenido nada no todo era normal hasta partir de esos seis meses sí 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 bueno con este problema ya tenemos tres años si ya tenemos tres años con este problema y yo creo que le detonó entre seis y un año si acaso no porque fue muy muy gradual fue muy este poco a poco que es que desafortunadamente le vino el problema entonces empezó con eso y después qué hizo bueno empezó a sentir que le que le decían las voces y llegó el momento en que le cayó mucho su su organismo inclusive porque dejó de tomar agua de comer de dormir entonces llegó un momento en el que ya estaba en un como en inanición entonces ya se fue cuando ya la tuvimos que ingresar al hospital y más que nada porque ya estaba muy mal de físicamente no de que no claro y tú pensabas cuando le ingresa ingresaste al hospital que tenía un problema psicológico o sea de hecho ya habíamos ido con algunos doctores de este particulares y ya le habían este mandado medicina pero por ahí este no estuvimos muy acertados yo con este con mi familia de de las dosis de lo que tenía que tomar de este de cómo tratarla no este y fue ahí que empezó a decaer claro y y lo que yo he escuchado es que es difícil encontrar como el tratamiento o el diagnóstico adecuado no que no sé si al principio te dijeron que era otra cosa que era bipolaridad sí sí que era otro tipo de trastorno sí y hasta qué momento dieron con que era esquizofrenia ya fue después aquí en el hospital en el 20 de noviembre que ya le dieron con con ese padecimiento no y también le diagnosticaron trastorno de bipolaridad o sea que si son esas dos dos este esos esos dos diagnósticos que tiene ella claro y de ahí este entonces la la fueron al hospital y ella se se puede quedar se pudo quedar en el hospital pero no fue fácil que se quedara en el hospital obviamente como estaba ya muy mal físicamente incluso tuvieron que dormirla prácticamente para que se quedara la ventaja que tenía ella es que ya una vez que estuvo en el hospital ya con el tratamiento este empezó a sentirse mejor y este es un paréntesis no ella todavía hasta la fecha no cree que tenga algún problema entonces ella dice que no entonces incluso ella dice que toma las medicinas toma los tratamientos este por mí yo estoy bien pero obviamente eso no no es así no y cómo o sea y cómo no en algún momento tú no caíste en decir yo soy yo soy el del problema o sea tal vez yo o sea tal vez ella está bien y yo soy el que estoy mal sí 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 lo llegué a pensar claro sí muchas veces incluso yo llegué a pensar a lo mejor yo estoy viviendo mal no 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 está tan mal ella y yo estoy exagerando las cosas y sí sí y hasta qué punto te diste cuenta que lo que tú estabas pensando este era cierto yo creo que fue que hasta aquí ya llegó al hospital cuando ya estaba muy muy de caída porque yo también me cegaba la realidad yo también pensaba que a lo mejor no no estaba tan mal no y no no me involucraba tanto a lo mejor ese fue mi error no también como esposo no me involucré al cien por ciento de decirle oye este vamos a hacer esto no dejaba que mucha gente opinara que mucha gente nos diera su punto de vista y muchas veces por facilidad decía bueno está bien ya está ya está medio tratándose con un doctor medio tratándose con otro y pues lo empecé a dejar este así por la paz y yo creo que ese fue un error de mi parte entonces fue hasta que ya tocó fondo ella que ya me involucré más claro pero hasta qué punto también ella como una señora de no sé cuántos años es que ya es mayor de edad hasta qué punto o sea ella es responsable de ella no a menos de que esté muy mal para ya no ser responsable de su vida de sus actos y bueno eso sí o sea porque entonces si ella no es completamente responsable de sus actos cómo puede trabajar claro exactamente no o sea como que ahí es algo que también está interesante cuestionarse cuando vives frente a alguien que tiene una enfermedad mental pues no es tu culpa exactamente es lo que incluso me llevó a decir mi hermana esas palabras bueno mira finalmente tú en su momento hiciste lo que creías que era correcto entonces no hay que echar culpas ni a los que te ayudan y a los que no están o sea no no pero tú tú pensaste cuando empezaste a ver esto raro oye vamos con un psicólogo psiquiatra o dijiste sabes que no es no es tema de psicólogo se va a decir llegamos a ir a con los psicólogos pero muchas veces ni siquiera entraba yo al consultorio entonces como te comento no no me enteraba bien al 100% como estaba yo nada más empecé a ver cómo se empezó cómo se iba deteriorando ella físicamente no físicamente porque no comía porque no comía porque pensaba que estaba envenenado y después de eso con las terapias la dejaste en el hospital cuánto tiempo esa vez quedó en el hospital como dos semanas pero ya le empezaron a dar las dosis de medicina y este medicina potente no para estos problemas y se empezó a mejorar mucho y empezó a estar consciente otra vez y como cualquier persona y ahí el problema fue que este le mandan la medicina no dice oye tú eres puntualito a esta hora tienes que tomarte esta medicina y esta otra y esta otra y esta otra y este también otra situación que yo tuve ahí fue que pues yo me confiaba que si se las tomaba no pues no la verdad que no se la tomaba entonces otra vez volvió a decaer otra vez se volvió a empezar con unas alucinaciones y otra vez tuvimos que ir al hospital no y pues si la verdad tuve que ser lo doctor no pues es que no me dice que se la toma pero porque no se la está tomando no claro y entonces cómo le haces para que se tome ahora si tengo que estar ahí si tengo que estar ahí claro y tú crees que en la estancia que estuvo en el hospital que fueron 20 días crees que le funcionó a ella en esa estancia que estuvo ahí definitivamente porque entonces qué opinas de la nueva ley que salió el año pasado que ya para los hospitales psiquiátricos o sea que se acabe en los hospitales psiquiátricos que sean este generales que si te atiendan cualquier enfermedad mental y todo pero pues que tienes que ir a tu casa no está terrible esto está muy mal el derecho este hay un hospital en tláhuac donde también estuvo ella que como te comento este entraba y salía no por la misma situación entonces llegó un momento en que los doctores de liste la mandaron un hospital de tláhuac que es relativamente nuevo tiene unos cinco años que lo abrieron y este en ese hospital si tienen un ala psiquiátrica pero es muy distinto entonces ahí si tratan bien aún este aún aún enfermo mental en el área del 20 de noviembre no es un hospital grande porque es un hospital general es un hospital grande general que incluso no tenía un una cama de emergencias designada para un paciente psiquiátrico ya creo que apenas ahorita ya les pusieron una cama y cómo son las camas de psiquiátricos bueno en este caso estaba normal pero en un momento cuando vaya la primera vez que sí estuvo muy mal pues sí desafortunadamente lo tuvieron que amarrar a la cama sí y es que también yo creo que es muy importante ser inclusivos con las personas que tienen enfermedades mentales porque la una enfermedad mental lo hemos platicado en todas las entrevistas que se han hecho en la neta madre una enfermedad mental pues realmente es como también estar enfermo de gripa cáncer tal o sea es como una enfermedad física pero mental entonces eso es cierto pero hasta qué punto una enfermedad mental puede dañarte a ti como persona o a tu familia a tu entorno a tu entorno entonces o sea como tú a tu esposa con base a qué diagnóstico te te mantienes tranquilo tú para decir oye mi esposa puede funcionar y tal y o sea hay un diagnóstico que te dice oye pues tiene esta enfermedad pero en este nivel o no hay nada que te pueda es que no realmente hemos pasado situaciones muy difíciles este de hecho es como reinventarse cada día hubo una ocasión en la que incluso intentó ella este atentar contra su vida y fue cuando casi este casi pierde obviamente le estaba diciendo las voces que hicieran cosas y y toma una mala decisión de tratar de suicidarse y otra vez fue a dar al hospital entonces este ves es día día tras día día tras día día tras día realmente porque no no hay que este que te digan oye hasta aquí no hasta este se límite no 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 lo sabes con la mente no ahorita ya está mejor gracias al medicamento que ahora sí ha sido más puntual y este y si es funcional casi totalmente ella eso es magnífico no netas madres por eso es tan importante que si vemos que hay algo raro que o sea sé que no o sea no todos somos actuamos al cien por ciento uniforme y y claro que todos tenemos cierta grado de locura pero ya cuando haya a ciertos avisos que salen de de así lo lo normal pero a un grado muy alto creo que vale la pena este revisar ese tema con un experto no o sea porque justamente lo que se ha visto de de este tipo de enfermedades mentales es que a veces también la manipulación no de oye me tomo los médicos o sea que son gente sumamente inteligentes como tú y como yo o sea una enfermedad mental no significa que seas una persona que no seas inteligente simplemente este eres demasiado hábil y vas a ver y vas a decir oye vas a ver cómo cómo salirte con la tuya no y este y si y si te das cuenta de eso y se atiende a tiempo creo que te puedes ahorrar muchísimas cosas muchísimas cosas bueno obviamente como dicen el hubiera no existe no pero de haber sabido este yo le hubiera puesto más atención a su medicamento no a su forma de que se tomaba la medicina tal vez hubiera nos hubiéramos evitado ese episodio que tuvo pero este bueno como bien dices es ponerle atención a esos detalles y hasta qué punto mi rayo o sea hasta qué punto vas a o sea entiendo que la amas que es tu pareja pero sigue siendo tu pareja o ya no tanto porque ya no es la persona de la que tú te enamoraste sé que vamos evolucionando pero cuando tú evolucionas con tu pareja al van de a la mano a la par de la mano a la par pues es una cosa que cuando tu pareja tiene una enfermedad mental que por lo que cuentas no es una enfermedad mental ahorita ya está relativamente estable pero una enfermedad mental que pues si te ha llegado a afectar claro a ti y a tú y a sus seres queridos no si yo creo que en tres años obviamente no no estaba ella en ese periodo de tiempo no era otra persona totalmente distinta y pues nada más era tener paciencia tener paciencia y esperanza no de que si pudiera estar bien pero sí claro que si llegó el momento en que pensé bueno lo sigo pensando no a veces no digo lo piensa cuánto va cuánto tiempo vaya a estar bien en qué momento otra vez puedan vuelvan otra vez las voces otra vez vuelvan las manías realmente no lo sabemos ya llevamos un buen rato que está bien por lo mismo de que ya ha estado bien medicada pero hay que estar hay que estar todo el tiempo encima o sea si es un compromiso muy fuerte que no lo puedes dejar este aquella lo haga no realmente es como si fuera un niño chiquito casi casi no y qué que pasaría también o sea ahí otra vez vuelvo a lo mismo uno quiere ser inclusivo obviamente no porque una enfermedad mental es como una enfermedad física pero qué pasa cuando la enfermedad mental está en un nivel que puede causarte un daño a ti en lo personal claro o sea hay que sí 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 muchas veces me lo plantea también no este puede que puede hacerlo llegó a atentar contra su vida pues también podría llegar a atentar contra la mía no si no son situaciones nada fáciles lo mejor es que esté hospitalizada esa persona cuando esté en esas crisis lo mejor es que está hospitalizada que fue también una situación que yo pasé por alto no cuando estas crisis llegaron pues yo la tenía ahí en la casa y tampoco ni dormía ella ni dormía yo no porque es en qué momento puede pasar algo no y así fueron varios meses y las crisis son continuadas cuando están cuando fueron esos momentos y eran diario diario ya no ya no podía estar este pensando en otra cosa y pudo pasar y se pasó a tres cuatro días o más una semana sin dormir si eso también debe de causar un estrés fuerte pero independientemente de eso yo considero igual que tú que la nueva ley creo que y lo mencioné en otra entrevista trae muy buena voluntad pero sí creo que deben de haber hospitales donde se pueda quedar sino de por vida la gente pero por un periodo largo como para estabilizarlas porque en este caso tú eres la pareja no pero en otro caso imagínate que la pareja decida no hacerse cargo y que no tenga familia la persona o inclusive tú queriéndola con todo tu corazón si hay hijos de por medio pues que haces tienes que buscar algún lugar donde esté segura y esté segura los niños y esté seguro tú y es eso incluso en los decían los doctores tiene que pasar un periodo ni que incluso no tiene que ver a nadie nadie de su familia nadie 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 conocido para que evolucione su estado que si te ve a ti como su pareja o o veas papazos o algo así se puede alterar se puede alterar y y otra vez es volver a empezar así como que es un proceso largo como como una enfermedad con cualquier enfermedad con una gripa que se va curando aunque estas tal vez no se curen del todo pero pero por lo menos ya vas llevando una vida lo más normal posible si estas enfermedades o esta enfermedad no se cura se puede sobrellevar así como en esta etapa que tú estás viendo que todo va bien si se si se si se toma sus medicamentos se puede mantener ahí por toda la vida por toda la vida si es lo que es lo que me han dicho también los doctores y con medicamento no ha cambiado por vida no y no ha cambiado o sea te diviertes con ella sí 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 o sea ya como si nada sí ya ya últimamente ya a qué maravilla que digo no tiene mucho realmente tiene poco también medio año tal vez también tendrá que ya un poquito más estable pues es que eso sí otra vez volvemos a lo mismo el diagnóstico certero y oportuno puede cambiarte la vida sí totalmente totalmente y desde un principio este ser puntual con las medicinas no este no no es no escatimar no 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 dar a la ligera cualquier de estos signos no si si están empezando a tener una manía extraña la que sea me esté poner la atención poner la atención e ir al doctor y no que le empiecen a medicar entonces el diagnóstico de tu pareja es esquizofrenia con bipolaridad y me podrías dar nos podrías dar cinco así rápidos y breves cinco características de esta enfermedad bajo tu óptica no bajo tu experiencia no es escuchar voces este guardar cosas y guardar comida escuchar voces de alguna persona en particular bueno en este caso eran los ángeles ellos decían que eran ángeles y luego también decían que eran este que eran demonios y en tus voces de ángeles o demonios yo creo que ese es el principal luego estaba guardaba cosas por envenenamiento o ropa por envenenamiento ropa todo 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 o la tiraba o la tiraba también o luego no podíamos estar en un lugar porque este porque decía que estaba contaminado no con la recámara la recámara donde todos nosotros no podíamos estar porque decía que estaba contaminado y tenemos que sacar el colchón y empezamos a dormir en el este en la sala sí 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 y después y este que otra podría ser una parte del agua y la comida este se retraía también ya ya no ya no quería oír a nadie no quería ver a los amigos no quería salir también eso 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 empezó a suceder no no ya no ya no ya no quería tener contacto con la gente y ese bueno y digo a grandes rasgos porque si fueron muchas cosas no claro nombre que 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 bruto yo por ejemplo también platicando con una señora también ahí de donde estábamos pues nos decía que que un familiar suyo también tenía esta situación pero ya lo que oía que le hablaban era este los apóstoles por ejemplo o sea yo creo que a cada persona le le pega por algún lado no a ella era los ángeles pero puede ser cualquier cosa pues si le está hablando cualquier persona pero te mandan un mensaje de para que te hagas daño no un mensaje de oye te hablo el apóstol sé feliz no no era un mensaje de soy el apóstol ve y haz tal cosa ajá este tira la comida este tira el agua porque está echado a perder tira la ropa pues no estés en este lugar no puedes dormir aquí entonces si son son muchas muchas cositas así y obviamente desgraciadamente en una de esas le dijeron que si era que que intentara darse la que se intentara suicidar no que gracias a dios este si la libramos también claro y que opinan sus papás pues también han estado tristes por esta situación o sea sus papás si son conscientes de que ya tiene una enfermedad y en algún momento los papás hicieron algo o o sea ellos cuando cuando se dieron cuenta que tenía esta enfermedad pues yo creo que también tuvo que pasar como seis meses para que se dieran cuenta pero ya 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 estando juntos ya estando en el hospital en su casa no se dio cuenta no se dieron cuenta no no porque yo creo que este también como yo pensaban que era este yo creo que ellos más no porque su hija se negaban totalmente a pensar que tuviera algo malo si con ellos fue más difícil esa situación es impresionante como todos y todas de pronto como dicen no hay persigo que el que no quiera ver pero cuando estás en el problema no te das cuenta de lo que está pasando no y entonces dices no 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 es que esta persona este no justificas todo hasta que de pronto te cae el 20 dices esto no es normal no es normal no es normal y y digo que interesante que bonita historia que aunque ella ha pasado con todo ha estado con todos estos trastornos bueno con bipolaridad y con esquizofrenia tú aún así no has querido mantenerte con ella sí sí realmente sí sí nos conocemos hace 20 años entonces este sí realmente la sigo queriendo y a pesar de esto aquí seguimos qué maravilla mi rayo pues oye muchísimas gracias por esta gran plática la verdad es que yo creo que abrirte con todos nosotros no es fácil no es fácil se dice fácil se siente fácil pero creo que es abrir tu corazón y de verdad agradezco mucho este testimonio creo que a las personas que nos están viendo les puede ayudar muchísimo para darse cuenta cuando alguien cercano pues está con algún tipo de estos trastornos y ya se sabe no pasa nada es ir con alguien especialista y ya sí sí no 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 hay por qué esperarse no hay por qué y obviamente si ya estás cursando algo así pues tampoco este echarte la culpa ni nada no pero sí ser este activo más que nada lo que cuando pasas por una situación como esta lo que necesitas es acción es ir a con el especialista y seguir un tratamiento cualquiera puede pasar cualquiera nos puede pasar y el y la situación es esa no no dejar pasar el tiempo claro y para terminar mi rayo claro que este me gusta mucho esta historia de amor no pero aquí también lo que veo es que ella en ningún momento te ha afectado a ti de manera directa obviamente con sus acciones te lastima y tienes que estar ahí preocupado y de manera indirecta no no de manera directa que ya las voces le hayan dicho pícale la pierna o las voces le hayan dicho oye voy a hablar con tal vecino para que o sea no te ha afectado ella de ninguna manera entonces también por eso no sé si o sea no me dejarás mentir por eso también tú estás tranquilo con ella porque no te ha hecho nada a ti directamente o sea o sea de manera indirecta seguramente ha sido muy duro pero no no hay físicamente no 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 ni física ni ni que haya ido con tus papás a decirles o hacer como como muchos problemas en tu vida no a ver de por sí claro que es complicado el la situación y pero así de manera directa no te ha querido afectar a ti no 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 realmente no pero es un caso particular también porque muchas veces las voces les dicen no este va a atacar a tus a tus hijos a tu esposo si también conocí un caso así de una de una señora que tenía dos hijos y este y abrió el gas y fue porque los vecinos se enteraron y le hablaron al esposo y al esposo fue a su casa y ya cerró el gas y todo desafortunadamente se terminaron divorciándose porque la señora si estaba haciendo este tipo de cosas claro totalmente totalmente si es un tema delicado y un tema que creo que hay muchas investigaciones inclusive también muchas fundaciones que me encanta que vean estos temas porque se tienen muy descuidados y igual no sé cómo te trataron en los hospitales bien muy bien bien buen servicio y todo bueno eso eso está maravilloso nada más que ojalá que sí pueda uno internarse aunque sea un lapso de tiempo cuando dicen que es lo mejor ya van viendo los doctores cómo va evolucionando ya dependiendo de ahí ya pueden puede salir el paciente o puede salir en la más el fin de semana o nada más una tarde ya dependiendo cómo vaya evolucionando el paciente lo que decían es que luego los dejan ahí o sea como que dicen ya no se puede más porque tienen trabajo tal y ya se quedan de por vida entonces era uno de los puntos que tocaban a mi rayo pero qué maravilla no sé si le quieras decir algo a la gente la neta madre que te está viendo algún mensaje muchas gracias por la invitación grace este y ojalá pueda servir en algo este testimonio que que les acabo de dar y sobre todo decirles eso no que no este que no dejen pasar el tiempo cuando si llegan a tener una situación así que hay que hay que tener acción muy bien muchas gracias mi rayo y señoras y señores no olviden suscribirse al canal para escuchar toda la información que te tenemos preparada en la neta madre para ti únicamente para ti con desde testimonios increíbles hasta especialistas que vienen muy preparados con sus temas te mandamos miles de besos el rayo y yo verdad no te pierdas el próximo capítulo de la neta madre